Dios amante, Dios sabio, Dios poderoso, Padre celestial de cada uno de nosotros, creador de este mundo y este universo, te damos gracias en esta noche por habernos dado la vida, por habernos dejado respirar, movernos, pensar, alabarte, te damos gracias por habernos dado la promesa y ya la realidad de no solamente una vida eterna, sino la vida eterna, una vida eterna que sigue hasta toda la eternidad, pero que ya se ha dado principio para los creyentes. Gracias te damos Señor por todo eso. Y te damos gracias por la oportunidad de estar aquí unidos para estudiar, para cuestionar, para profundizarnos en nuestra fe, en nuestro conocimiento de quienes somos y cuáles son los quehaceres de nuestra fe, los deberes de nuestra caminata. Yo te doy gracias por mi hermano y amigo José Escamilla, que ha tenido la visión y la energía a la par de otros, pero él, un movidor muy importante, ha tenido la visión y la energía para crear y sacar por delante este programa. Te doy gracias por cada alumno, cada alumna que está aquí en esta noche. Espero que en los cuatro días breves de este curso que lleguemos a conocernos bien y apreciarnos mucho. Señor, únenos por tu Espíritu. Enséñanos por tu Espíritu. Danos poder de entender y de actuar por tu Espíritu. Todo eso te lo pedimos con mucha gratitud en el nombre de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.